Vamos a empezar este curso de programación en el lenguaje C y para ello vamos a utilizar varias herramientas que van a ser las siguientes En primer lugar, antes de empezar, antes de hacer nada, dentro de cualquier carpeta del sistema, como por ejemplo la carpeta de documentos o como por ejemplo el escritorio, vamos a crear una carpeta donde guardaremos todos nuestros proyectos, así que en primer lugar voy a coger el escritorio voy a hacer clic con botón derecho, voy a crear una carpeta nueva y por ejemplo aquí lo que voy a hacer es llamar a esta carpeta digamos C o curso de C o proyectos C o lo que sea, a partir de aquí voy a hacer doble clic para comprobar que evidentemente la carpeta ahora mismo está vacía, está vacía porque evidentemente la acabo de generar, así que por una parte voy a dejarme esta carpeta abierta en alguna parte de la interfaz de usuario. Ahora necesito dos herramientas, en primer lugar voy a utilizar un editor de código El editor de código técnicamente puede ser el que queramos, yo en este caso voy a usar un editor de código que es brackets.io pero hay muchos otros editores de código que podemos utilizar, en este caso utilizo este editor de código simplemente porque es de los más sencillos que he encontrado y porque colorea el código para que pueda saber, pueda detectar cuando lo hago bien o cuando me equivoco, pero hay una cosa y un concepto clave que quiero dejar claro en este curso y es que este curso trata sobre el código, trata sobre el lenguaje de programación C y por tanto el entorno de desarrollo que utilicemos prácticamente no va a importar, así que yo utilizo este editor de código pero eso no quiere decir que tú tengas que usar este mismo editor de código. Bien, a partir de aquí por tanto lo voy a buscar dentro de mis programas instalados lo tengo aquí arriba, brackets y vemos que ahora a continuación arranco por aquí, vamos a verlo, este editor una vez que tengo este editor, ahora arranca por aquí, lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo nuevo vemos que tengo un archivo llamado sin título, es decir, nos vamos a crear, esto es prácticamente igual en cualquier editor que utilicemos un archivo nuevo y a partir de aquí lo voy a guardar como, como lo voy a guardar, pues lo voy a guardar dentro de la carpeta de escritorio dentro del lenguaje C, dentro de la carpeta que acabo de crear y voy a generar una nueva subcarpeta llamada por ejemplo proyecto01, a partir de aquí voy a llamar a este proyecto por ejemplo mine.c o principal.c, en definitiva por ejemplo lo voy a llamar principal.c la idea es que puedo llamarlo como quiera, la idea es que el nombre que ponga antes del punto es el que yo quiera pero a continuación tengo que poner punto C, punto C quiere decir que este archivo va a contener código fuente escrito en el lenguaje de programación C, pulso sobre guardar, si queremos incluso puedo comprobar que efectivamente dentro de la carpeta C ahora hay una subcarpeta llamada proyecto01 y dentro hay un archivo llamado principal.c así que por una parte tengo este editor de código, por otra parte tengo la carpeta y luego por otra parte lo que voy a hacer es abrir un terminal, el terminal recibe este nombre tanto en Linux como en Mac, en Windows sería el símbolo del sistema en definitiva, en definitiva la idea es que de cualquiera de las formas voy a usar, voy a buscar un terminal y lo voy a abrir, en este caso lo que voy a hacer es, voy a hacer la letra un poco más grande para que la podamos ver mejor y la idea es que como vemos de esta forma me voy a organizar un poco el que va a ser mi espacio de trabajo para trabajar cómodamente, es decir por una parte tengo un editor de código, en este caso es brackets por otra parte tengo una terminal y por otra parte tengo la carpeta, la vista de carpeta, a continuación dentro del terminal lo que tengo que hacer es llegar a esta carpeta, hay varias formas de hacerlo, una es averiguar en qué carpeta estoy por ejemplo en este caso iría acd desktop, en este caso entro dentro de la carpeta, entro dentro de proyecto 1 y ya estoy aquí preparado para ejecutar este archivo, pero claro este archivo ahora mismo todavía no contiene nada de código voy a hacer la letra un poco más grande y en este caso me voy a ir a preferencias simplemente porque en preferencias lo que quiero es hacer la letra pues más grande para que puedas ver mejor el código que de momento voy a desarrollar bien y ahora es cuando voy a escribir mi primer programa en C, voy a aquí a pulsar clear simplemente para borrar esta pantalla y para quedarnos con esto a cero simplemente asegurándome que estoy dentro de la carpeta de proyecto y ahora a continuación voy a escribir el código del primer programa que voy a crear utilizando el lenguaje C a partir de aquí voy a escribir el código de este primer programa que es en primer lugar una directiva llamada include include, include sirve para decir que dentro de este archivo voy a incluir otro que contiene algunas instrucciones que voy a empezar a necesitar así que pongo almohadilla, la almohadilla se obtiene con la opción y el número 3 o en Windows la tecla alt gr y el número 3 a continuación un símbolo de menor que y voy a empezar llamando a una librería bastante común dentro de C que es la librería STD que viene de standard, luego una I que viene de input, una O que viene de output y punto H que como más adelante veremos que es la extensión que tienen las librerías dentro de C y por último para acabar esta línea un mayor que. Lo que estoy diciendo con esta línea que por cierto lo explicaré más detalladamente más adelante es que quiero incluir una serie de funciones predeterminadas que están incluidas dentro de una librería llamada standard de entradas inputs y de salidas outputs y que esto que estoy importando es un archivo que tiene el formato de librería DC a continuación voy a pulsar el retorno de carro, voy a pasar a la siguiente línea de hecho un poco por simple y pura estética voy a pulsar otra vez retorno de carro es decir voy a bajar dos líneas para dejarme una línea de separación y a continuación voy a escribir lo que sería el código del programa principal voy a escribir una palabra reservada que es la palabra int que quiere decir entero es decir quiere decir que lo que va a devolver esta función que voy a crear a continuación es un número entero, es pronto para que comprendamos de momento la utilidad de esto más adelante cuando hable más extensamente de funciones explicaré qué quiere decir este parámetro de int, de entero a continuación lo que voy a hacer es crear una función llamada main sí que es importante que esta función se llame main así como el archivo se puede llamar como queramos la función principal dentro de un programa en C tiene que recibir, debe recibir el nombre main ya que es el punto de entrada de ejecución y más adelante veremos que podemos crear otras funciones con otros nombres diferentes las funciones toman una serie de argumentos de momento lo que voy a hacer porque tampoco me quiero detener paso a paso en cada uno de los elementos lo que quiero hacer es empezar a funcionar lo más rápido posible voy a decir que esta función va a tomar una serie de argumentos vamos a de momento poner esto de aquí es muy pronto para explicar lo que hace este asterisco entonces simplemente escribimos esto básicamente lo que quiere decir es que la función puede tomar una serie de argumentos y recordamos que más adelante explicaré paso a paso qué quiere decir todas y cada una de estas cosas y ahora a continuación abrimos una llave atención porque estos son corchetes de apertura y corchetes de cierre esto es una llave de apertura y esto es una llave de cierre y esto es un paréntesis de apertura y esto es un paréntesis de cierre es decir en un mismo programa inicial se junta un poco todo y voy a utilizar uno de los comandos que al principio nos van a resultar de más utilidad que de hecho es un comando que está incluido dentro de esta librería que es el comando printf printf lo que hace es print format imprimir con formato lo que hace es imprimir algo en la pantalla y prácticamente cualquier programa informático que desarrollemos pues debería empezar con un hola mundo así que en este caso es una costumbre cuando empezamos a trabajar con un programa informático que o con un lenguaje de programación que el primer programa que desarrollemos pues diga hola mundo hola mundo y voy a poner contra barra n para que después de decir hola mundo a continuación el programa baje a la línea debajo en el lenguaje c y de hecho como muchos otros programas y como muchos otros lenguajes de programación de los cuales el lenguaje c es el precursor las instrucciones más adelante explicaré también lo que es una instrucción deben acabar con punto y coma así que en este caso estamos aprendiendo nuestra primera instrucción que es printf esto es el argumento que toma esta instrucción que de hecho es una llamada una función y por último al finalizar debe acabar con un punto y coma el no acabar correctamente las instrucciones con punto y coma será una de las fuentes de error más comunes y más características cuando empecemos a programar ya hablaremos de esto y por último para acabar este primer programa tengo que establecer el punto de salida de la función y por tanto voy a hacer return 0 lo que devuelve esta función es el número entero 0 porque de hecho me había comprometido a que esta función devolviera un número entero bien, esto es lo que tenemos ahora mismo dentro de este primer programa en el lenguaje de programación c del cual es probable que ahora mismo no entendamos prácticamente nada la idea, lo único que debemos entender ahora mismo de este programa es esta línea de aquí que lo que hace es devolvernos hola mundo en la pantalla y el resto son cosas son elementos que voy a ir explicando a lo largo del curso y a lo largo de los vídeos en definitiva más adelante explicaré que esta línea lo que hace es incluir una serie de funciones y utilidades que nos van a servir para programar esto de aquí es lo que se llama la función principal de la cual veremos que devuelve un valor entero más adelante veremos que quiere decir esto de devolver un valor entero es obligatorio que se llame main acepta una serie de parámetros ya hablaremos de los parámetros y la línea importante es que imprime hola mundo bien ahora que tengo este programa por supuesto a continuación lo que hago es archivo guardar para guardar los cambios lo que quiero es ejecutarlo el problema del lenguaje de programación C es que para poder ejecutar cualquier programa primero hay que compilarlo al compilar un archivo de código fuente como este que tengo ahora mismo en la pantalla lo que hago es convertir el script convertir el texto en un archivo binario ejecutable eso también quiere decir que el archivo binario no será multiplataforma es decir el código fuente sí que es multiplataforma este mismo código sirve si estoy trabajando tanto en Windows como en Mac como en Linux pero el programa ejecutado el programa compilado ahora veremos que no es compatible entre plataformas pero basta de chachara digamos vamos a crear ya este programa así que a continuación lo que voy a hacer es compilarlo para compilar un programa lo que voy a hacer a continuación es hacer lo siguiente me voy al terminal voy a pulsar ls que hace un listado del directorio simplemente para comprobar que efectivamente me aparece el archivo llamado principal.c y ahora lo que voy a hacer es poner escribir gcc gcc es el nombre del compilador que tengo ahora mismo instalado en el sistema voy a escribir principal.c y a continuación lo que voy a hacer es especificar cuál es digamos el archivo donde quiero exportar cuál es el archivo al que al que quiero digamos sacar la ejecución para ello de momento simplemente no voy a marcar otro argumento voy a pulsar enter y si todo ha ido bien comprobamos como aquí a continuación automáticamente al lado del archivo c ha aparecido un archivo que insisto automáticamente recibe el nombre de a.out mientras que el archivo principal.c ocupa 92 bytes el archivo a.out ocupa 8k y este archivo a.out es ya un archivo ejecutable es decir el archivo principal.c contiene el código fuente del programa pero ese archivo no se puede ejecutar directamente lo que acabo de hacer es compilar el archivo fuente principal.c a un archivo binario ejecutable que automáticamente ha recibido el nombre de a.out y que luego evidentemente voy a poder cambiar pero ahora mismo lo que me interesa es ejecutar este programa a.out para confirmar para comprobar que es cierto que ya tengo un primer programa en el lenguaje c compilado y en funcionamiento voy a escribir por tanto .barra .barra necesario en sistemas basados en unix es decir o bien mac o bien linux no es necesario en windows en windows puedo obviar el .barra y ahora escribo a.out y lo que ocurre si hago esto es que el sistema me devuelve hola mundo en definitiva lo que acabo de hacer es escribir un programa en el lenguaje c el archivo de código fuente lo acabo de compilar a un archivo ejecutable binario ejecutable llamado a.out y por último lo que he hecho es ejecutar con .barra en sistemas unix llamo a la ejecución de un archivo ejecutable con a.out especifico como se llama el archivo ejecutable y en este caso el archivo ejecutable me devuelve hola mundo este es nuestro primer programa en C es un programa sencillo pero el objetivo con este programa en C es que seamos capaces de empezar a escribir programas y que seamos capaces de comprobar como podemos crear código fuente y podemos convertirlo a un binario ejecutable este curso parte del supuesto de que tienes el compilador GCC instalado dentro de tu ordenador hay muchísimos compiladores de C que puedes instalar los compiladores varían dependiendo de si estás en Windows si estás en Mac o si estás en Linux en Mac y en Linux tenemos GCC en Windows se puede instalar también la idea es que dentro de este curso en un vídeo aparte vas a encontrar instrucciones detalladas de cómo instalar GCC tanto en Windows como en Mac como en Linux esta es una de las formas más básicas de tener un compilador instalado dentro del sistema operativo hay programas existen programas por ejemplo para Windows donde el mismo programa el mismo ID el mismo entorno de desarrollo tiene igual un botón de play que te permite ejecutar directamente el código y por tanto la ejecución no se hace de forma tan manual como la estoy haciendo yo sino que se hace de forma automática pero no quiero trabajar de forma automática es decir quiero tener en un momento dado un control sobre lo que estamos haciendo y no quiero depender de un programa que tenga un botón de play y del cual yo no sepa realmente qué es lo que está haciendo por debajo de ese botón de play o un programa que por aquí arriba tenga algo como compilar y que me compile automáticamente el programa en C quiero tener el control y saber exactamente cómo se hacen las cosas por tanto si ves que estoy utilizando un método bastante manual de escribir el código y de compilarlo lo estoy haciendo totalmente a propósito para quizás sufrir un poquito más al principio pero desde luego a largo plazo tener un conocimiento bastante mejor de cómo funciona la creación de programas en C vamos a continuar y para continuar en este caso lo que voy a hacer es guardar una copia de seguridad una segunda versión de este archivo voy a llamarlo principal 02 por ejemplo y en este archivo te voy a hablar de los comentarios los comentarios nos sirven para trabajar con código y para comentar ese código introduciendo pequeñas pistas en lenguaje humano ¿qué quiere decir lenguaje humano? si yo escribo esta función incluso voy a quitar el acento nos permite imprimir algo en pantalla encontraremos que esta línea está escrita digamos en lenguaje humano mientras que estas líneas están escritas en el lenguaje de programación en el lenguaje C esto quiere decir que si yo ahora intento compilar gcc principal 02.c veremos como en lugar de obtener un éxito como antes lo que hago es obtener un error y el error indica que he usado un identificador no declarado llamado esta esta función nos permite imprimir algo en pantalla el programa ha intentado ejecutar esta línea como si fuera lenguaje de programación C y evidentemente esa línea no está en el lenguaje de programación C los comentarios por tanto nos sirven vamos a hacer esto un poco más pequeño y así le puedo dar más espacio al código vale los comentarios nos sirven para dejar pequeñas pistas escritas en en el lenguaje digamos humano así que si yo por ejemplo pongo doble barra observamos en primer lugar que la línea se vuelve de color gris lo que quiere decir que se ha convertido en un comentario yo de cuando en cuando por cierto lo que estoy haciendo es pulsar archivo guardar y insisto lo estoy haciendo de cuando en cuando específicamente con el objetivo de que si se cuelga el programa o pasa lo que sea no me quede sin el código no lo estáis viendo porque estoy usando la tecla rápida que si estamos en mac es command s y si estamos en windows o en linux es control s yo lo que hago es que voy guardando cada poco tiempo vemos que cuando lo hago parpadea el menú de archivo y de esa forma siempre tengo la última versión guardada así que bueno en primer lugar como digo lo que he hecho es poner esta doble barra y esta doble barra me indica que esta función nos permite imprimir algo en pantalla si ahora si que vuelvo a ejecutar el código gcc principal 02.c ahora observo como si que ha funcionado correctamente lo ha sobreimpreso sobre el archivo a.out y lo que ha ocurrido es que al poner una doble barra el código fuente me está mostrando lo que sería el comentario para el ser humano pero el lenguaje de programación en el momento de la compilación y en el momento de la interpretación del código está ignorando esta línea porque le estoy diciendo que está escrita en lenguaje humano y por tanto no intenta ejecutarla como si fuera lenguaje de programación c hay dos formas principales de escribir comentarios la primera forma es esta que es el comentario de una única línea que se hace poniendo dos barras dos barras y a continuación lo que quiera cuidado porque si pulso enter esto ya no es un comentario y por tanto si lo intento compilar de nuevo lo que va a ocurrir es que vuelve a dar error con los comentarios de una única línea tengo que poner doble barra al principio de cada una de las líneas que quiera comentar guardo compilo de nuevo y veo como ya no da error otra cosa que puedo hacer es poner los llamados comentarios multilínea los comentarios multilínea se ponen de la siguiente forma empezamos con un barra asterisco y acabamos con un asterisco barra y al poner barra asterisco y asterisco barra todo lo que yo ponga entre barra asterisco y asterisco barra automáticamente va a ser un comentario así que primer programa en lenguaje C escrito por José Vicente Carratala y vemos como de esta forma no es necesario que ponga la doble barra al principio de cada línea porque simplemente el programa va a convertir automáticamente en comentario todo aquello que esté entre la barra asterisco y asterisco barra fijémonos como si ahora vuelvo a compilar el programa se compila correctamente y evidentemente si lo ejecuto a punto out me vuelve a decir hola mundo es decir los comentarios no salen en la ejecución los comentarios no tienen ninguna representación en la ejecución los comentarios únicamente existen para dejar un mensaje desde un humano hasta un humano o bien dejarme mensajes a mí mismo para que si abro mi propio código dentro de unos meses recuerde por qué hice cada cosa o bien dejar mensajes para otro programador en este caso si yo hago un código y este código lo va a abrir otro programador y tengo que darle unas instrucciones de por qué he hecho cada cosa que he hecho ya tenemos por tanto este primer ejercicio y ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear un segundo ejercicio más avanzado para empezar a poner en práctica los conocimientos que vamos a ir aprendiendo en este curso a continuación vamos a empezar un ejercicio clásico no sólo en C sino en cualquier lenguaje de programación que va a ser la creación de una agenda así que para ello dentro de la carpeta C que había creado anteriormente voy a crear una subcarpeta nueva llamada proyecto02 y dentro de este proyecto02 voy a crear un archivo nuevo para ello voy a brackets voy a archivo voy a crear un proyecto nuevo y voy a guardarlo dentro de la carpeta proyecto02 en escritorio C proyecto02 y lo voy a llamar agenda 01.c porque probablemente voy a ir creando más versiones de este ejercicio conforme las vayamos desarrollando elijo save voy a elegir clear por aquí voy a borrar esto y ahora dentro de agenda 01.c voy a empezar a escribir el código en primer lugar un comentario voy a poner programa agenda versión 01 por jose vicente carratala a continuación voy a volver a escribir almohadilla include y elijo de nuevo stdio.h es decir indico que quiero importar la librería estándar de entrada y de salida y arranco la función principal int devuelve un entero main debe llamarse main la función principal introduzco una serie de argumentos más adelante bastante más adelante explicaré por qué introduzco esto introduzco estos argumentos dos corchetes dos llaves y ahora a continuación voy a escribir como antes hasta aquí es lo que teníamos printf y programa agenda versión 1.0 voy a de momento no escribir nada y voy a poner printf selecciona una opción y por último return 0 si todo ha ido bien acordémonos de que cada una de las líneas cada una de las instrucciones debería acabar con un punto y coma voy a poner un comentario mensaje de bienvenida como es un comentario de una única línea pues lo hago con un comentario de doble barra y ahora simplemente ejecuto así que voy a decir lo siguiente gcc no tengo que bajar la carpeta de proyecto 2 bajo una carpeta me voy a proyecto 2 me aseguro que estoy en la misma carpeta donde está agenda 01.c y escribo gcc agenda 01.c con lo cual si todo ha ido bien como vemos en un momento aparece el archivo a.out y ahora ejecuto el archivo a.out bien y me dice programa agenda versión 1.0 y a continuación aparece seleccionar una opción y a continuación aparece la siguiente línea de la terminal ¿qué es lo que ocurre? pues que es recomendable que cada una de las líneas de printf acabe con un contrabarra n contrabarra n lo que hace es que obliga a bajar el carro es decir obliga a bajar a la línea debajo en este caso he hecho una mejora y como he hecho una mejora al programa recordemos que tenemos que recompilar entonces podemos ejecutar y vemos que ahora aparece programa agenda versión 1.0 bajamos selecciono una opción bajamos y aquí continuamos escribiendo el programa vemos por tanto cuál es la función que tiene el contrabarra n contrabarra n sirve para forzar al terminal a que baje una línea a lo cual probablemente llegados a este punto te estarás preguntando bueno pero vamos a trabajar siempre en la terminal pues no siempre ahora de momento para empezar de la forma más fácil posible estamos haciendo aplicaciones en la terminal pero más adelante haremos también aplicaciones que se ejecutarán en ventanas pero de momento hasta que ese momento llegue estamos en la terminal algo que también merece esto algo que también merece importancia de destacar es lo que he hecho aquí una vez que he trabajado dentro de la de la función en lugar de escribir así en lugar de bajar cada una de las líneas lo que he hecho es poner una sangría la sangría se pone con la tecla del tabulador no son espacios sino que lo que he hecho es pulsar la tecla del tabulador de esta forma introduzco una tabulación en cada una de las líneas hay lenguajes de programación en los cuales las sangrías tienen un papel funcional en C no es así en C la sangría tiene un papel completamente estético pero sin embargo es importante que nos acostumbremos a que si estoy dentro de la función main y se sabe que estoy dentro de la función main porque tengo una llave que se abre y tengo una llave que se cierra todo lo que esté dentro de esa función debería tener un tabulador y al tener un tabulador de esa forma yo visualmente sé que todo este código está encerrado dentro de la función main ahora que el programa es sencillo esto no parece que sea importante pero cuando el programa se complique veremos que sangrar correctamente las líneas de código poner correctamente las líneas de código para que visualmente sepa a quién pertenecen será muy importante tanto para saber qué estructura tiene el programa como para poder localizar errores cuando sin duda se produzcan así que vamos a ser cuidadosos con la escritura de de las sangrías porque más adelante veremos que esto nos va a beneficiar ahora a continuación lo que voy a hacer es crear un error voy a introducir un error porque todo el código que estoy escribiendo de momento está bien pero sin embargo va a ser probablemente más útil que cometa algún tipo de error y un error muy sencillo un error muy común consiste en ignorar un punto y coma he hecho algo tan aparentemente inocente como eliminar un punto y coma y si ahora intento recompilar el programa vamos a ver que da error y de hecho esto varía un poco dependiendo de los compiladores pero por ejemplo en GCC cuando el compilador encuentra un error incluso nos da algunas pistas sobre cuál es el error y me dice lo siguiente vamos a interpretar este error me dice en el archivo agenda01.c en la línea 12 columna 38 es decir observamos que efectivamente me he cargado el punto y coma en la línea 12 y bueno nos podríamos poner a contar pero básicamente seguro que el punto y coma está a la altura de la columna 38 con lo cual ya de entrada nos está indicando dónde está el error pero además nos dice de qué va el error nos dice esperaba que pusieras un punto y coma después de la expresión printf selecciona una opción e incluso marca aquí en verde donde espera encontrar el punto y coma y aquí incluso me indica lo que esperaba encontrar vale que este es un error muy clásico muy sencillo más adelante cometeremos errores que no serán tan fáciles de resolver pero vemos que en definitiva cuando cometemos un error si le prestamos un poquito de atención al mensaje de error pues nos va a ayudar a saber cómo incluso solucionarlo así que pulso punto y coma a continuación vuelvo a compilar y observamos cómo ahora el programa compila perfectamente la idea es esta vamos a cometer errores porque cometer errores al programar es imprescindible es absolutamente imprescindible y por tanto lo que tenemos que hacer no es intentar programar sin errores sino que lo que tenemos que hacer es intentar localizar lo más rápido posible nuestros errores e intentar corregirlos de la forma más rápida posible bien a continuación dentro de este programa de agenda voy a introducir una serie de opciones para ello voy a guardar una copia de seguridad de vez en cuando voy a crear la siguiente versión del programa y así de alguna forma tenemos pues un histórico de lo que hemos ido haciendo y voy a escribir diferentes cosas voy a aquí hacer un clear cada vez que o de vez en cuando lo que haréis es volver a empezar y digo printf selecciono una opción pues por ejemplo 1 vamos a poner contra barra t contra barra n es salta una línea contra barra t es introduce un espacio de tabulación entonces digo listado de registros contra barra n contra barra a continuación puedo copiar esta línea y la puedo pegar vamos a ver quiero listado de registros esto es el número 1 luego cuando pulse el 2 será introducir un registro cuando pulse el 3 será eliminar un registro cuando pulse el 4 será buscar un registro cuando pulse el 5 será actualizar un registro y por último voy a marcar tu opción voy a quitar el tabulador aquí y vamos a por ello así que a continuación lo que voy a hacer es escribir gfc agenda 02 punto c a continuación voy a escribir punto barra a punto out y vemos como está quedando de momento nuestro programa de agenda vemos como se presenta programa de agenda selecciona una opción y me dice pues si vuelves el número 1 será listador de registros el número 2 será introducir un registro el número 3 será eliminar 4 y dime cuál es tu opción bien pues a partir de aquí evidentemente lo que hacemos es crear un programa que nos va a permitir establecer una entrada personalizada y en base a la entrada que especificemos pues hará una cosa o hará otra vamos a hacer eso a continuación vamos a empezar a completar este programa a continuación antes de continuar debo explicar una cosa que nos hace falta para seguir trabajando que son las estructuras de datos y voy a empezar y voy a empezar hablando de unos contenedores de datos que nos permiten realizar operaciones en definitiva un programa informático necesita al final guardar información que más adelante va a utilizar fijémonos que si estamos hablando de una agenda pues una agenda al final contiene información para ello voy a crear una carpeta nueva va a ser el proyecto 0.3 dentro del proyecto 0.3 voy a crear un archivo nuevo lo voy a guardar dentro de el proyecto vamos a escritorio vamos a C vamos a proyecto 0.3 y lo voy a llamar variables 0.1.c a continuación me puedo copiar permíteme que me copie para no volverlo a escribir desde 0 el programa que hemos hecho antes variables elimino todo esto de aquí me dejo únicamente este código y así tenemos digamos una serie de plantilla una especie de plantilla y vamos a ver que dentro del lenguaje C tenemos una serie de tipos de datos tenemos una serie de tipos de variables que con respecto comparado a otros lenguajes de programación pueden parecer un poco básicas pero sin embargo son suficientes para trabajar correctamente el primer tipo de variable que vamos a ver es el variable de tipo entero entonces en el lenguaje C como en muchos otros lenguajes de programación cuando escribimos una variable tenemos que indicar qué tipo de dato contiene vamos a ver que hay diferentes tipos pero empezaremos con el tipo int esta palabra la hemos visto antes de hecho la hemos visto aquí en lo que devuelve la función seguimos sin entender a estas alturas qué quiere decir que una función devuelva algo pero de momento lo que voy a hacer es que mi programa guarde una variable llamada edad así que voy a decir int edad es igual a 42 punto y coma vamos a analizar un poco qué quiere decir esto que acabo de escribir int es una palabra reservada que quiere decir integer que en castellano quiere decir entero es un número entero no puedo cambiar esa palabra no puedo inventármela tiene que llamarse int lo que sí que puedo es inventarme el nombre de la variable el nombre de la variable en este caso lo escribo en español para que se entienda que lo he podido elegir yo a continuación aparece un igual que recibe el nombre de operador de asignación lo que quiere decir que a esta variable le asigno un valor y este es el operador que realiza la asignación y por último el valor que le estoy asignando en este caso dado que estoy prometiendo que voy a asignar un número entero compruebo como efectivamente el número que le asigno es un número entero si yo ahora guardo y ejecuto esto vamos a bajar vamos a entrar dentro de proyecto 03 y vamos a gcc y esto se llama variables 1 ahora ejecuto a punto out y no veo nada en la pantalla ¿por qué? la razón por la cual no veo nada en la pantalla es simplemente porque yo he declarado una variable esto quiere decir que en una cierta posición de la memoria he guardado un valor pero yo en ningún momento he dicho todavía que quiera sacar el valor de esta variable por pantalla lo voy a decir ahora así que ahora a continuación digo printf ya conocemos esta función pero vamos a sacarle un poquito más de partido y digo la edad que tienes es de una serie de años y para llamar a esa variable lo que voy a hacer lo que voy a hacer en este caso es poner porcentaje i voy a poner contra barra n para bajar y ahora coma edad esta es la cuestión lo que hago aquí es printf imprimir con formato lo de formato viene de lo que acabo de hacer ahora y es que cuando yo pongo porcentaje i lo que estoy diciendo es que aquí dentro va a ir una variable de tipo entero ¿qué variable va a ir? la edad esta es la cuestión así que yo ahora lo que hago es volver a compilar a continuación ejecuto y me dice la edad que tienes es de 42 años es decir en primer lugar he introducido un valor dentro de una variable y eso se ha quedado en memoria y a continuación en la siguiente línea lo que he hecho es llamar al valor de esa variable lo que he hecho parece una chorrada pero no lo es realmente porque compruebo que he sido capaz en este caso de guardar algo dentro de un contenedor llamado edad y compruebo que he sido capaz de más adelante recuperar el valor de eso que he guardado además yo en definitiva voy a poder realizar operaciones no quiero hacerlo todavía demasiado porque esto es lo que vamos a hacer muy a continuación pero lo que voy a hacer ahora por ejemplo es decir printf ahora voy a decir el doble de la edad es porcentaje i contra barra n años y voy a poner edad por 2 vamos a ver si me coge esto así que ahora compilo ejecuto y me dice la edad que tienes es de 42 años y el doble de la edad es de 84 años esto que es lo que quiere decir pues lo que quiere decir es que si yo guardo información en un contenedor como por ejemplo en este caso es la edad yo más adelante puedo realizar operaciones y una operación que he realizado en este caso ha sido una multiplicación la multiplicación que como veremos más adelante se establece con el asterisco lo que hace es que me devuelve el doble de lo que contiene esa variable poder guardar elementos en variables como vamos a ver a continuación nos va a ser de gran ayuda bien a continuación vamos a hablar de otros tipos de variables que podemos encontrar dentro del lenguaje de programación hemos hablado de que una variable un tipo de variable es el tipo entero y el tipo entero como número entero como nos podemos imaginar no admite decimales únicamente admite números enteros si yo en un momento dado quiero utilizar variables numéricas que tengan decimales puedo hacerlo pero ya no puedo utilizar el tipo entero tengo que utilizar por ejemplo uno de los que puedo utilizar es un tipo llamado float así que en float por ejemplo yo pondría altura float altura y a continuación voy a poner por ejemplo una altura en metros para forzar los decimales así que voy a poner 1.78 en el lenguaje de programación C y en la gran mayoría de lenguajes de programación el decimal se pone con un punto y no con una coma acordémonos de poner un punto y coma al final y ahora a continuación voy a hacer un printf y voy a decir que lo que mides es voy a poner porcentaje f perdón una f hemos visto que si antes declarábamos un entero un int ponemos porcentaje i si ahora declaramos un float ponemos porcentaje f vamos viendo un poco la relación que hay entre el formato y el tipo de variable es metros contra barra n y ahora pongo altura ya sabemos que compilamos de nuevo cada cambio que hacemos hay que recompilar ejecutamos y nos dice que la edad que tienes es de 42 años el doble de la edad es de 4 y lo que mides es 1,78 y una serie de ceros que básicamente son la precisión que tiene el dato metros ahora mismo no me importa demasiado que me esté poniendo más ceros de los que necesito más adelante hablaremos de la precisión que tienen estos datos por supuesto yo también puedo realizar operaciones con un número flotante entonces pongo el doble de lo que mides es altura por 2 y entonces voy a lanzar esto un poquito más aquí vale y entonces guardo el código ya sabemos que lo que estoy haciendo es siempre guardar recompilo el código ejecuto de nuevo y me dice que lo que mides es 1,78 y el doble de lo que mides es 3,56 y una serie de ceros vemos por tanto como tenemos en este caso pues un par de variables que tienen el tipo de dato entero y el tipo de dato flotante vamos a continuar vamos a continuar con más tipos de variables que podemos utilizar a continuación vamos a hablar de variables de texto aquí es donde la cosa se complica un poco voy a ir a guardar como voy a guardar esto como variables 02.c y después de la edad voy a introducir otra variable en este caso en este caso de tipo char char quiere decir carácter es una variable para guardar texto la voy a llamar nombre y voy a igualarla en este caso a comillas josevicente las variables de tipo numérico no tienen por qué ser declaradas con comillas introduzco directamente el valor numérico pero las variables de tipo carácter o de tipo string o en definitiva las que guardan texto el texto tiene que ir entre comillas porque si no no se guardará correctamente así que ahora pongo printf y digo mi nombre es vamos a poner contra barra n y vamos a poner por aquí porcentaje s de string de cadena de texto y pongo una coma y pongo nombre el problema es que al hacer esto si yo ahora voy a hacer un clear voy a gcc variables 0 2 punto c el problema es este y es que está introduciendo nos dice que estoy inicializando un char pero sin embargo debería estar haciendo un char 13 ¿qué es esto de char 13? pues lo que dice básicamente es que char significa carácter pero yo no estoy guardando un carácter yo estoy guardando un conjunto de caracteres así que bueno hay otro error evidentemente que es este de aquí que se solucionará arreglando el primer error pero básicamente lo que me dice es que he prometido que iba a guardar un carácter pero sin embargo la cadena contiene un conjunto de 13 caracteres lo que voy a hacer es introducir después del nombre unos corchetes corchete de apertura y corchete de cierre que indica que este nombre no es un solo carácter sino que es una colección de caracteres podemos llamarlo colección podemos llamarlo arreglo un arreglo de caracteres la palabra correcta en inglés es la palabra array es un array de caracteres incluso hay veces que se traduce como matriz una matriz de caracteres en definitiva voy a utilizar el término colección con los corchetes le estoy diciendo que no voy a utilizar un solo carácter sino que voy a utilizar un conjunto de caracteres así que ahora vuelvo a compilar ahora ya no da error ahora ejecuto el nuevo código a.out y ahora saca correctamente la edad que tienes el doble de la edad lo que mides el doble de lo que mides y mi nombre es José Vicente vemos como tenemos por aquí pues este código mediante el cual ya podemos declarar tres tipos de variables que son la edad que son la altura y que son el nombre a continuación antes de proseguir me gustaría contar unas cuantas cosas acerca de cómo declarar y cómo no declarar variables voy a para esto voy a guardar el archivo variables 0.3.c voy a borrar un poco esto vale lo primero que voy a decir es que en principio cualquier compilador moderno tiene actualmente soporte para para unicode vale esto quiere decir que yo he intentado evitar usar ñes pero yo podría poner años int años es igual a 42 y aquí pongo años las versiones antiguas de C no eran compatibles con cualquier juego de caracteres que se apartara digamos del juego inglés donde evidentemente la ñ no está incluida dentro del juego inglés de caracteres y por tanto este código hubiera dado error si ahora lo ejecuto gcc variables 0.3.c veré como lo puedo ejecutar correctamente y veré como se ejecuta perfectamente la edad que tienes es de 42 años así que lo primero que quiero decir por tanto es que este código es perfectamente compatible podemos utilizar acentos podemos utilizar ñes podemos utilizar ccedilla podemos utilizar cualquier carácter del juego de caracteres unicode ahora bien que se pueda no quiere decir que yo lo recomiende porque yo sé en qué ordenador hago el código pero yo no sé en qué otro ordenador se va a ejecutar el código así que por eso es por lo que prefiero utilizar nombres de variables que se ajusten a las reglas anteriores al unicode es decir que no utilicen ni ñes ni acentos ni caracteres extraños a continuación vamos a hablar de introducir números en las variables yo por ejemplo tengo int edad y int edad 2 que es una segunda variable que es por ejemplo 40 yo puedo llamar a la edad 2 compilo de nuevo no hay ningún problema ejecuto y la edad que tienes es de 40 años vemos que he creado una segunda variable llamada edad esto es perfectamente factible es perfectamente posible funciona perfectamente yo puedo meter un 2 después de la variable puedo meter un 2 a mitad de la variable compilamos vemos que funciona vamos a ver vale y aquí está cuidado esto no es un error sino que si aquí cambio el nombre de la variable aquí tengo que cambiarlo también bien ahora sí vuelvo a compilar y funciona y funciona perfectamente el problema es que en c como en muchos lenguajes de programación las variables no pueden empezar con un número vemos que incluso aquí ya me lo está poniendo de color verde que indica que no es lo mismo este color negro que este color verde si yo lo intento compilar comprobaremos que nos da un error e indica que el error está en ese número 2 así que la idea es que el nombre de las variables puede ser el que yo quiera pero tienen que empezar con letras el nombre de la variable no puede empezar con un número a continuación voy a hablar de poner espacios no se pueden poner espacios en los números de las variables por ejemplo yo no puedo hacer esto var mi edad esto no lo puedo hacer ¿por qué? pues porque el programa espera encontrarse una variable que es de tipo entero y lo que se encuentre a continuación de la declaración de tipo es el nombre de la variable entonces esta es la variable el espacio indica que se ha acabado el nombre de la variable y el programa ya no puede reconocer esto de aquí ya no sabe que es intento compilar y da error entonces no puedo introducir espacios en los nombres de las variables puedo introducir por ejemplo guión bajo el guión bajo sí que está permitido compilo y veo como ahora compila perfectamente y por supuesto y por supuesto ejecuta correctamente y otra cosa que puedo hacer es utilizar la nomenclatura de tipo camel case es decir en lugar de poner un un guión bajo lo que hago es var mi edad y poner la e en mayúsculas digamos que la e en mayúsculas es como que me permite saber donde acaba una palabra y donde empieza la siguiente vemos que esto por supuesto compila perfectamente y ejecuta correctamente podemos por tanto utilizar y yo de hecho recomiendo utilizar esta nomenclatura camel case es importante por algo que explicaré bastante más adelante que cuando utilicemos camel case para declarar variables si hay varias palabras a partir de la segunda tienen mayúsculas pero la primera tiene que estar en minúsculas porque si la primera letra estuviera en mayúsculas el nombre de la variable o la función ya lo veremos se confundiría con una clase con una cosa que veremos más adelante que se llama clase así que la idea en definitiva es que podemos utilizar camel case pero por favor que nunca el nombre de la variable empiece con mayúsculas porque se confundiría con otra estructura de datos que veremos bastante más adelante dentro de este curso